Oye, vamos con Daniel Bisoño, quien no soportó. Daniel Bisoño arremete contra discurso de Shakira en unos premios en los premios Billboard, donde la nombraron mujer del año por el éxito que tuvo con su canción, ¿no? En dicho mensaje, Shakira habló sobre el empoderamiento de las mujeres más allá de las traiciones, que se pueden sufrir con una pareja, pues afirmó que nadie en el mundo puede amar hasta desgarrarse como una mujer. Ante ello, Daniel Bisoño se mostró bastante molesto con las palabras de la colombiana, y es que dijo que ya tenía harta la gente con ese tema de las infidelidades, pues aseguró que la cantante solo repetía una y otra vez lo que ya había hablado. Hemos escuchado eso mil veces, ya basta, dijo con la canción y con lo que ha cobrado como para seguir. Sin embargo, sus compañeras, evidentemente mujeres, Linet y Rosario Murrieta, le dejaron ver que desde su perspectiva femenina estaba bien que la cantante llevara este mensaje a millones de mujeres, pues actualmente ya no había lugar para llorar, sino para facturar. Ahora ya no se llora, ahora se factura y lo dice de frente. Voy a poner mi vida incluso privada en mis canciones, dijo Rosario Murrieta. Yo creo que Daniel está muy azotado, ¿no? O sea, me parece que... Sí, relax, relax, exageré. Sí, o sea, Shakira al final del día está contando su vida, sus experiencias, ¿no? Una situación que le cambió, por supuesto... Mira, le cambió tanto la vida que obviamente perdió un matrimonio, perdió una... o sea, ya no está en su casa, ya no está en la residencia que estaba hace tiempo. O sea, la vida se le transformó. Entonces es normal que esta mujer diga, oigan, pues esto es lo que me está pasando, esta soy yo en este momento, ¿no? Esta mujer vulnerable que a pesar del éxito tan grande que tengo alrededor y ser un ícono, pues también se puede que me ponga en el cuerno, ¿no? Porque pues la gente decía, ay, ¿cómo que Shakira le pusieron el cuerno? Pues sí, y ella está demostrando que se puede salir adelante. Claro. Ah, me parece un buen mensaje. Sí. Yo no lo veo ningún problema. Exacto. Ahora, que la gente lo agarre al extremo y que la gente ahora ya no puedas decir nada de Shakira, ah, eso también está mal. Pero esa es la gente que de repente se vuelve fanática. Hay algunas personas que se vuelven fanáticas de cierta personalidad y por cierta situación y lo agarran como una bandera, ¿no? Pero de eso no tiene culpa Shakira. Shakira es Shakira. Vas a hacer enojar a nuestra princesa. Ah, ya te dijo, eh, ya te mandó un recadito la princesita. ¿Qué dijo? Que ella checa las efemérides. No siempre. En Wikipedia. No mientas por convivir. Y que trata de no equivocar. No mientas por convivir. Ya le hemos, un día dice, ay, no, que este día se murió Chelelo. Y a los tres días, otra vez se murió Chelelo. Y dices, pues ni que haya revivido. ¿Sí o no? No. Team princesita. ¿Crees que deben de regañar a Sergio Sepúlveda por pelearse en el Palenque? El 64% dice rotundamente que sí. El 36% dice que no. Más de 1.600 votos.